Se recomienda discreción En 1923 el pueblo tenía apenas 150 habitantes, entre ellos una mujer a quien solo se le conocía como Juana. Era una mujer de edad avanzada con cabello completamente cano. El cual siempre lucía descuidado. Ella tenía una nariz prominente y era de complexión muy delgada. Eso junto a su extraña actitud y misteriosa personalidad que le hicieron ganarse el apodo de la bruja. La gente no sabía mucho sobre ella, pero algunos decían que había sido de las primeras personas en habitar el pueblo. Era muy reservada y nunca hablaba con nadie. Su pequeña casa era la más lejana. Estaba a las afueras del pueblo junto al lado del río, donde era perfectamente visible desde todas y cada una de las casas. De ella se decían muchas cosas. Que tenía un pacto con el diablo que tenía más de 100 años que la habían dejado plantada en el altar. En realidad, todo eran muchos rumores típicos del pueblo. Lo único que sabían con certeza era que tocaba el violín, ya que todas las noches lo hacía en punto de las 9. Se escuchaba el sonido del instrumento, siempre la misma melodía melancólica que le ponía los pelos de punta a los habitantes del pueblo, tanto a los niños como a los adultos. Las madres no dejaban a sus hijos jugar cerca de la casa de Juana, y los jóvenes no se atrevían a ir ni siquiera durante el día. En el momento en que escuchaban el violín, la gente entraba a su casa para irse a dormir. Era una especie de costumbre como si el violín avisara que ya era hora de irse a la cama. Incluso, algunas personas utilizaban esto para hacer que los niños durmieran temprano. Les decían a los niños que tenían que estar dormidos antes de que sonara el violín de la bruja. Porque, de no hacerlo, ella iba a venir a comérselos. Los niños asustados siempre se iban a la cama una hora antes de que sonara la melodía del violín. Una noche antes de que dieran las 8 pm, en el pueblo se empezaron a escuchar gritos desgarradores. La gente del pueblo salió de sus casas para ver qué sucedía. Se sorprendieron al ver que la casa de Juana se incendiaba. No sabían que había iniciado el fuego, pero la gente comentaba que podía ser una vela que había caído al suelo. Ya que en ese tiempo, el pueblo no contaba con energía eléctrica y los gritos eran de ella. No cabía duda. Lo más probable es que estuviera atrapada en el incendio. Las personas estaban aterradas, sin embargo, nadie acudía a ayudarla. Solo se limitaron a contemplar desde lejos cómo la casa era consumida por el fuego. Nadie acudió a los gritos de ayuda por más desgarradores que estos fueron. Los gritos se perdían entre el sonido de la madera quemándose. Gritos que pronto se convirtieron en sollozos y después en un silencio total. Fue hasta el día siguiente que la policía llegó al pueblo, que no contaba con un sistema de seguridad. Los policías interrogaron a todos los habitantes del pueblo y todos sin excepción. Aseguraron no haberse dado cuenta de lo que había sucedido, sino hasta ese mismo día en la mañana. Los policías encontraron los restos calcinados de la pobre mujer. Se había consumido por completo. Apenas se podía distinguir que aquellos restos calcinados alguna vez fueron de un ser humano. Como no tenía familia, los policías decidieron enterrarla en el patio de su propia casa. Todo esto solo para ahorrarse trabajo y papeleo. Después de todo, nadie la extrañaría ni reclamaría sus restos. Finalmente la policía se marchó del pueblo, dando el caso por cerrado y dejándolo como un incendio occidental. Las personas estaban desconcertadas. A muchos no les importaba, pero a otros más se sentían muy culpables. Culpables por no haber hecho nada. Culpables por no haber intentado ayudar a esa pobre mujer. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en algo. Y es que por fin descansarían de esa mujer. Por fin estarían tranquilos y no los molestarían más con ese maldito violín otra vez. Esa misma noche las personas se disponían a dormir como siempre. Todos parecían estar bastante tranquilos a pesar de lo que había sucedido apenas la noche anterior. Dieron las 9 pm en punto. Y fue entonces cuando un escalofrío colectivo recorrió el pueblo. Nadie lo podía creer, pero ese sonido era inconfundible. Era el violín de la bruja. Era la misma melodía que siempre sonaba a esa misma hora. Las personas entraron en pánico, se encerraron en sus casas y tapearon las puertas y ventanas. Sin embargo, el sonido era muy penetrante. Era como si estuviera dentro de sus cabezas. Las personas horrorizadas y desesperadas se cubrían los oídos con sus manos y con almohadas. Hasta que finalmente la melodía terminó. Duraba siempre alrededor de 4 minutos y esta vez no fue la excepción. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, todos estaban comenzando a sospechar lo que era más obvio para ellos. Que era la bruja que había vuelto de la muerte solo para atormentarlos. Pasó el tiempo y siempre era lo mismo. Ese sonido infernal que atormentaba tanto a las personas. Durante semanas no pasó nada raro. Además, claro, del sonido del violín. Siempre puntual a las 9 de la noche. Pero una noche el violín no sonó. Las personas del pueblo se sintieron aliviadas. Pensaron que todo había terminado. Pero no podían estar más equivocados. Fue hasta entonces que el verdadero terror inundó las lágrimas del pueblo. Ya que los niños comenzaron a desaparecer uno a uno. El primero de ellos fue Pablo, el hijo del herrero del pueblo. Desapareció esa misma noche. La primera noche que el violín no sonó. Todos lo buscaban por todas partes, pero jamás encontraron nada. Pasaron los meses y la melodía seguía escuchándose todas las noches. Hasta que de nuevo una noche el violín no sonó. Esta vez fue una niña pequeña, hija de la familia del carnicero. Quien desapareció sin dejar rastro alguno. Y así cada mes o cada dos meses el violín no sonaba. Y la gente sabía lo que eso significaba. Sabía que un niño iba a desaparecer. Los padres asustados se quedaban toda la noche junto a sus hijos para poder cuidarlos. Pero tarde que temprano se quedaban dormidos y al despertar el niño ya no estaba más con ellos. Para 1928 ya no quedaban niños en el pueblo con excepción de uno, yo. En ese tiempo tenía ya 16 años. Y aunque prácticamente ya no era un niño, sí era el más joven del pueblo. Y cuando el pueblo se quedó sin niños, fueron los adultos quienes comenzaron a desaparecer uno a uno. La gente ya no aguantaba más. Sabían quién era el responsable de todo esto. O más bien la responsable. Sabían qué era la maldita bruja. Y un día en el pueblo se reunieron todos. Para entonces ya solo había 89 habitantes, incluyéndome a mí. Todos estaban furiosos y decidieron ir juntos a la casa de la bruja o lo que quedaba de ella. El plan era exhumar sus restos y llevarlos a otro sitio que estuviera lejos del pueblo. Eran ya casi las 9 de la noche y todos se encaminaban a la colina en donde estaban los restos. Pero antes de que pudieran acercarse lo suficiente, todos quedaron paralizados del miedo. Yo solo observaba todo desde el pueblo, ya que mis padres no me dejaron ir con ellos. El violín comenzó a sonar y todos vieron algo saliendo de entre la tierra. Era un espectro, un espectro verdaderamente horripilante. Inmediatamente supieron que era la bruja. Era prácticamente un esqueleto calcinado con algunos trozos de piel aún adheridos a él. Un vestido negro quemado y mechones de cabello largo y blanco que flotaban sobre su cráneo. Esa cosa aportaba un violín viejo y quemado también. Probablemente eso era lo que hacía que sonara tan espantosamente. El espectro flotó desde el lugar donde salió hasta la cima de la colina, justo donde la bruja tocaba el violín todas las noches. Para llegar ahí pasó justo junto a la gente del pueblo, pero parecía que no los veía o no les prestaba atención. Siguió tocando su melodía, pero algo le interrumpió. Las mujeres y los hombres del pueblo comenzaron a arrojarle piedras. Estas solo atravesaban el espectro, sin embargo, parecía que le causaban algún tipo de reacción. Fue hasta que las personas comenzaron a gritarle que el espectro dejó de tocar y volteó hacia ellos. Todos al mismo tiempo reclamaban y gritaban cosas. Cosas como, lárgate de aquí, déjanos tranquilos. Entonces el espectro comenzó a flotar muy alto hasta quedar justo encima de las personas. Emitió un sonido bastante extraño, parecido a un grito, pero era más bien un sollozo. Todo quedó en silencio hasta que una mujer se atrevió a hablar. Ella dijo, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos atormentas y te llevas a nuestros hijos y familiares? ¿Qué te ha dado el derecho de hacerlo? Vete de aquí, maldita bruja. Al oír esto, el espectro pareció estar más furioso que antes y entonces habló. Con una voz inhumana dijo, Yo no soy ninguna bruja y nunca lo he sido. Pero todo esto es culpa de ustedes, de ustedes y de nadie más. Ustedes me hicieron esto. Ustedes vieron cómo se quemaba mi casa, escucharon mis gritos y nadie vino a ayudarme. Y todo por sus estúpidas ideas que yo era una bruja. Yo era solo una anciana indefensa. Vivía sola y lejos porque la gente me rechazaba, no porque yo quisiera hacerlo. Todos me juzgaban por mi apariencia, me tenían miedo sin razón alguna. Sé que decían cosas horribles sobre mí. Sufría cada día el rechazo de todos ustedes y ni siquiera después de mi muerte me tuvieron respeto. Dejaron que entraran aquí y me movieran sin más. Y ahora puedo hacer lo que decían, puedo hacer lo que ustedes creían que era. Puedo llevarme a sus hijos y a sus familiares. Ustedes no podrán salir nunca del pueblo. Los vigilaré y nunca podrán irse. Estarán atrapados aquí hasta que todos paguen por lo que hicieron. En especial el responsable directo de todo esto. Terminó de hablar y se elevó más alto aún y dijo, ¿Quieren de vuelta a sus hijos? Aquí los tienen. El espectro abrió la boca y de ella salieron huesos, sangre y pedazos de carne que cubrieron a las personas. Los cubrió a todos con restos de sus propios hijos. Los cráneos irreconocibles y los restos de ropa y algunos zapatos de niños quedaron sobre el suelo. Habiendo hecho esto, el espectro simplemente se desvaneció. Todos salieron corriendo y gritando histéricos. Todos lloraban mientras corrían a sus casas. Esa noche no pude más, fui con mi madre y le conté la verdad. Le dije que yo era el responsable de todo. Mi madre no comprendió lo que le decía, así que le conté todo desde el principio. La noche que se quemó la casa de la mujer, mi amigo Pablo y yo, que entonces teníamos 11 años, decidimos ir a la casa de la bruja. Nuestras madres nos habían dicho que ella comía a los niños, así que esa noche decidimos ir a acabar con todo esto. Pablo vigiló que ella estuviera dentro de su casa y cuando me dio la señal, saqué los fósforos que había robado de mi padre y le prendí fuego a la casa. Después corrimos hacia el pueblo y la dejamos morir ahí. Mi madre no supo qué decirme. Le dije que yo quería contárselo a las personas del pueblo, pero mi madre no me dejó. Dijo que ellos me matarían o me entregarían ante la bruja, así que le pregunté, entonces, ¿qué puedo hacer? Mi madre solo me miró y después de un suspiro me dijo, nada, no le digas nada a nadie. Las cosas empeoraron con el tiempo, las desapariciones continuaron, pero ahora era diferente. Al día siguiente de que alguien desaparecía, su cuerpo se encontraba en el centro del pueblo, tirado en el suelo. Los cuerpos estaban siempre igual, completamente abiertos por las costillas, como si se tratara de un carnero. La cabeza destrozada y con los brazos y las piernas mutiladas, era algo verdaderamente espantoso. Las personas no podían dormir y el pueblo entero se convirtió en un manicomio. Las personas estaban perdiendo la cordura. Se encontraban cadáveres frecuentemente, tanto de las personas que desaparecían, así como de las desesperadamente que trataban de escapar del pueblo. Apenas si sobrevivíamos con lo que se cultivaba y con la poca agua que llevaba el río. Todo se había convertido en un infierno. Pasaron los años y el violín seguía sonando siempre a la misma hora. Era horrible, pero era más horrible aún cuando no sonaba. Todos sabíamos que eso significaba la muerte de alguien más en el pueblo. Así es como perdí a mis hermanos, a mis vecinos, a mi madre y a mi padre. Y no comprendía por qué ella no venía por mí. Sé muy bien que ella sabe que yo soy el responsable de todo. Sin embargo, parece estar dejándome para el final. Tal vez para hacerme más largo el tormento. El pueblo se quedó solo poco a poco hasta que solo quedé yo. He vivido demasiado, mucho más de lo que quisiera. Vivo solo en esta casa que casi se está cayendo. Paso mis días y mis noches sentado en una mecedora con una taza de café en la mano y mi escopeta en la otra. Aunque sé que no me servirá de nada cuando ella decida venir por mí. Ahora yo tengo ya más de 100 años de edad. Y de verdad deseo la muerte con todas mis fuerzas. He perdido todo lo que tenía. No tengo nada por qué vivir. Supongo que es lo que merezco por haber hecho lo que hice. Por asesinar a una mujer inocente y juzgarla solo por lo que decían los demás. Por condenarla al sufrimiento eterno. Sé que merezco esto y nada más. Sin embargo, aunque deseo morir, me da miedo lo que ella me pueda hacer. Sé que me dejó para el final. Sé que el peor de los castigos está siendo aguardado para mí. La melodía de ese violín me la sé de memoria. Y después de tantos años de escucharla, no me la puedo sacar de la mente. Dejo este relato para que alguien conozca mi historia. Para no quedar en el olvido. Sé que hoy me enfrentaré finalmente a mi destino. Sé que por fin ha llegado el día. Lo sé porque son las 9 en punto. Y hoy no he escuchado sonar el violín de la bruja. Mariela Mendoza tendría unos 9 años cuando visitaba la ciudad de Cuernavaca con sus padres. Iba de vacaciones a disfrutar de esa pintoresca ciudad con climas agradables y a conocer lugares mágicos como Tepoztlán. Llegaría a casa de unos tíos a los cuales tenía mucho de no haber visto. Y sus papás visitarían a estos familiares de Improvisto y quizás podrían quedarse a dormir. Todo iba bien hasta que llegaron. Cuando bajaron del carro, notaron con extrañeza que la colonia estaba muy sola y que las casas de los alrededores estaban vacías. La única casa que parecía habitada era la de los tíos de Mariela. Sin tomar la importancia, se dirigieron con los familiares solo para recibir una extraña y desagradable sorpresa. Habían muerto por causas de un terrible accidente y no lo supieron hasta ese momento. Nadie les avisó. La señora que cuidaba la casa y que ayudaba a la familia fallecida vivía ahí. Y era una persona mayor de aspecto extraño, muy vieja con la cara completamente arrugada, de aliento terrible y con una sonrisa muy perturbadora que dejaba ver sus amarillos dientes postizos. Sobre su cabeza tenía una pañoleta negra que le daba un aspecto aún más inquietante. Y cada que caminaba iba dejando una estela de un extraño olor como a lavanda mezclada con un excremento y orines. Los padres de la niña aún estaban en shock por el supuesto accidente en el cual murieron los tíos. La vieja nunca supo explicar con claridad qué fue lo que les pasó y con algo de despreocupación decía que le fue imposible comunicarse con los familiares y decirles lo que había pasado. Cosa que los padres de Mariela no creyeron. La madre al preguntar por la casa y su destino hizo que la mujer hablara con un tono molesto, diciendo que ella la cuidaría y que no cobraría nada. Mis padres renuentes le dijeron que era deber de los familiares directos decidir eso. A lo que la anciana haciendo una mueca de desaprobación tan solo se paró del sillón y se fue a la cocina diciendo un montón de majaderías entre dientes. Al caer la noche todos se dispusieron a dormir. Los padres de Mariela cayeron en un sueño profundo y la niña, lejos de tener sueño, dormitaba en la habitación que le había tocado. Era de madrugada cuando se levantó al baño y para llegar a él tenía que pasar por la sala de la casa, aún con la somnolencia encima. Pasó de largo por la sala y notó que el rabillo del ojo de alguien se mecía en el sillón con tapiz floreado. Al voltear vio con asombro que era la anciana que estaba sentada meciéndose plácidamente sobre el mueble y al preguntarle qué hacía ahí, la mujer lentamente volteó con la mirada fija dejando ver su rostro. Al verlo, la niña pegó un grito que se oyó en toda la casa. La anciana parecía mirarla fijamente, pero al observarla de cerca pudo darse cuenta que no tenía ojos. En cambio, tenía unos párpados cerrados que se metían en las cuencas y una mueca asquerosa que hacía con una boca desprovista de dientes. Aquel rostro era perturbador. La niña, al querer salir de ahí, sintió como unas manos la tomaban de la sudadera que llevaba, jaloneándola para no dejarla ir, por lo que comenzó a sentir un terrible pánico. Como pudo se zafó de aquellas manos que la aprisionaban para irse a meter a la cama y taparse de pies a cabeza. Temblando, comenzó a orinarse encima cuando escuchó el rechinido de la puerta que se abría y se cerraba lentamente. No sabía si la vieja había entrado o estaba afuera. Cuando quiso ver un poco a través de la sábana, una parte de ella se levantó para dejar ver el rostro siniestro de la anciana. La niña saltó de la cama y corrió a la habitación de sus padres que seguían dormidos profundamente, intentando despertarlos una y otra vez. Cuando por fin despertaron, escucharon el relato aterrador y salieron a ver qué sucedía. No había nadie en la casa y la vieja roncaba en su habitación. Molestos por el escándalo y la ocurrencia de la niña, renuentes atendieron sus súplicas de irse a dormir a un hotel. Con algo de preocupación, salieron de aquella casa a hospedarse a un hotel cercano. Antes de salir, la niña corrió a su habitación por un cambio de ropa mientras sus padres se esperaban en el carro. Al momento de salir, fue tomada por detrás y tapándole la boca a la siniestra anciana, le lanzó una advertencia con una voz ronca y grave. Mira maldita, más les vale no regresar. Si tú dices una sola palabra, voy a matar a tus padres y a ti te voy a descuartizar para comerme tu corazón. Después de darle esa cruel amenaza, le dio un frío y asqueroso beso de despedida, lamiendo su mejilla y dejándola llena de una baba hedionda. Cuando se sintió libre, sus piernas apenas podían caminar por el miedo. Helada y sin color en su rostro, se subió al auto y se alejaron de ahí. Jamás volvieron a regresar. Tiempo después y a un litigio por la casa de los tíos, se supo que la anciana había muerto en extrañas circunstancias. Había sido encontrada muerta en el patio trasero de la casa, completamente desnuda y sin ojos. Estaba rodeada de plumas y aves muertas que inundaban el ambiente de un hedor de plumas podridas y excremento. La verdad nunca se supo y aún en nuestros días sigue siendo todo un misterio. Tendré unos 6 años cuando vivía en Ecuador, en la parroquia de Ingapirca, que estaba en la provincia de Azoay. Desde esa época me había envuelto en historias de terror que me contaba mi abuela Rosa y también la gente que vivía en los alrededores. Crecí sabiendo historias horribles que hablaban de duendes, robones y traviesos que atormentaban a niños. Almas en pena que salían de las sombras para asustar a las personas. Animales deformes que asolaban la región matando animales para devorarlos y dejarlos sin sangre. Todas esas historias hicieron de mí un niño temeroso, carente de valor, que iba por las calles, cuidándose siempre las espaldas. Sucedió que un día, regresando de la escuela, hice mis deberes y al término mi mamá ya tenía la merienda lista. Durante la merienda, mi madre me contó que durante la mañana había ido a la casa de una curandera que le leyó las cartas y además le dio unos preparados para limpiar la casa y erradicar la mala racha que teníamos, ya que no rendía el dinero y la familia atravesaba por diversos problemas que agobiaron a mi mamá al punto de querer buscar soluciones radicales. Mi mente infantil no comprendía esa situación y lo veía como cosas que mi mamá hacía para que estuviéramos bien. Al terminar de cenar, nos fuimos a acostar y yo dormía con mi mamá en su habitación y mientras agarraba el sueño, empecé a imaginar a esa señora haciendo sus limpias. Cuando entré en un sueño profundo, tuve visiones y sueños extraños. En él, estaba parado en medio de mi cocina y veía unas ollas con algo hirviendo. No había mesa o cosas que comúnmente están en la cocina. Solo estaba ahí, viendo con detenimiento la olla, arrojando vapor. Me acerqué lentamente a la estufa, viendo el quemador que emitía una flama azul, que parecía hacerse más grande mientras me acercaba. Al estar de frente, noté que estaba demasiado alto y como pude, alcancé a ver que dentro de la olla hervían cuatro huevos negros. Y el agua, en realidad, era algo pastosa. Mientras veía esa asquerosidad, una risa detrás de mí me alertó, y al voltear, vi parada una anciana andrajosa, que parecía verme detenidamente, mostrando unos dientes cafés y apuntándome con uno de sus dedos esqueléticos. De algún modo, aquella presencia en medio de la cocina se desplazó rápidamente, y no vi cómo de pronto estaba a un lado de mí y me tomaba del brazo. Al momento de sentir su toque áspero, como de unas manos callosas, desperté con el corazón latiendo fuertemente e hiperventilado. Aún podía escuchar la risa chillona haciendo eco en mi cabeza, y al ver a mi mamá a un lado, pude respirar tranquilo, mientras escuchaba los latidos de mi corazón, que parecían irrumpir el silencio de la madrugada. El canto de un gallo pareció alertarme, y después de su canto, los perros de la cuadra comenzaron a ladrar con mucha desesperación. Mientras escuchaba el alboroto, de pronto los perros de mi casa también ladraron, y el tiempo se detuvo, cuando miré algo detrás del cristal de la puerta que daba al patio. Era un bulto enorme, que parecía ocupar toda la puerta, y al querer encontrar su rostro, por lo que parecía ser una capucha, pude ver que no tenía un rostro humano. Era algo horrible. Un monstruo, una mezcla de ave con perro, que tenía ojos rojos, brillantes, y parecía iluminar la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero se me hizo una eternidad. Miraba a mi mamá dormir por un lado, y no quería moverme ni un centímetro, para no alertar aquello que parecía vigilarme detrás del cristal. Mi mente infantil estaba sufriendo un colapso, y aún acababa el infierno. En ese instante, eso que estaba ahí, pareció emitir un ruido algo extraño. Un sonido, parecido a un gruñido chillante, parecido al de un cerdo. Pero se escuchó, queda-mente. Mientras parecía que múltiples voces inundaban el ambiente, los sonidos del exterior, como los perros y los gallos, se fueron apagando lentamente, para dar paso a esas malditas voces, que parecían hablar al mismo tiempo, y no se les entendía nada. Eran susurros que hacían que mi mente, se fuera apagando, igual de lento. Cuando pensaba que mi corazón y mi mente, se iban a quebrar, para dar paso a un grito ahogado, esa cosa estaba viéndome fijamente, dijo algo que inundó mi mente, de un terror absoluto. Esa extraña voz, parecía decir algo, palabras que no entendía, y las repetía una y otra vez. Y mientras más la repetía, el ambiente en el cuarto parecía oscurecerse, y su presión en mi cabeza y mis hombros, se dejó sentir mientras la oscuridad comenzaba a invadirme. Pensé que me estaba desmayando, o que era producto de las pesadillas que tuve momentos antes, pero era real, bastante real. No sé cuántas veces, miré a mi mamá dormir, volteando la cabeza. Esa noche, dormí delante de ella, y viendo hacia la puerta, como siempre lo hacía, pegado a la pared y detrás de ella. Cuando la oscuridad casi me consume, pude ver, como aquello levantó su mano huesuda, y tocó el vidrio con intención de romperlo. Eso fue demasiado, y una energía proveniente del horror se sentía. Eso me dio un gran impulso, y di un brinco sobre mi mamá, a la cual abracé con tantas fuerzas mientras temblaba. Aquello despertó a mi madre, la cual me vio, y al verme estado asustado, corrió para encender la luz, y así disipó de inmediato la oscuridad. La figura horrible, que estaba fuera de la puerta, también pareció desaparecer. Solo se veía el reflejo del foco en el cristal. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, y no podía hilar ninguna frase. Estaba pálido, y mi garganta estaba completamente cerrada. Tan solo, señalaba la puerta, y mi mamá intuyendo que algo malo rondaba en el patio. Corrió a cerrar bien, me abrazó, y comenzó a orar con un fervor que no le conocía hasta ese momento. Los ruidos de los animales se comenzaron a escuchar a lo lejos, y nuestros perros parecían gruñirle algo en tono de alerta y defensión. Mientras podíamos escuchar como algo rondaba en el patio, y se movía junto con los árboles como si algo sacudiera con gran fuerza. Inmediatamente mi mamá tomó un frasco de perfume y uno de agua bendita que guardaba en su buró, y me los untó en la frente y en el cuerpo, haciendo la señal de la cruz en tanto oraba. Yo estaba petrificado en estado de shock, y me veía muy mal, tan mal que mi mamá me veía con desesperación. Los rezos duraron unos diez minutos, y en ese lapso los ruidos extraños dejaron de escucharse, y los perros se calmaron en el exterior. Mi mamá se acostó conmigo sin dejar de abrazarme, y ese confort hizo que poco a poco me quedara dormido, aún con la luz encendida. Ya no supe más, y desperté por la mañana pensando que todo había sido un sueño extraño. Al ver la puerta abierta del patio, recordé de inmediato el extraño ser que vi durante la madrugada, y un miedo comenzó a invadirme. No terminaba la recuperación de esa impresión cuando me sentía bastante débil, y al levantarme, noté que un olor peculiar provenía de mis brazos y piernas. Sentía un ardor, y al revisarme, vi con impresión que tenía moretones en mis extremidades, y no solo eso, me dolían, sangraba, y apuestaba horrible. Apenas, iba a gritarle a mi mamá, cuando de pronto entró por la puerta y comenzó a lavarme los moretones con agua bendita, y agua con hierbas que aún hervía. Antes de que pudiera decir algo sobre lo que soñé, y vi en la madrugada, ella me decía que no me preocupara, que todo estaría bien, y continuó entre sollozos limpiando mis heridas, aunque la noté muy preocupada y temerosa. Luego de aquel encuentro con lo extraño, mi vida cambió un poco, y más los hábitos nocturnos. Al dormir con mi madre, no se separaba de mí ni un solo momento, y empezó a hacer cosas raras en el cuarto y en la cama, para ahuyentar a lo que hubiera ahí, y me estuviera haciendo daño. Al parecer funcionó, todo lo que hizo, porque nunca más volví a soñar y a ver las apariciones, las cuales cesaron al igual que en mis marcas. Con el tiempo he investigado un poco, y me di cuenta de que aquello que me habías echado la noche anterior, había sido una bruja. Me llamo Mariela, soy de Salta, hace mucho tiempo que te escucho, vine a la Universidad Nacional de Takumán, en busca de mi título. Con el tiempo y al vivir aquí conocí tu programa, terminé enamorándome de la provincia, actualmente me radiqué en San Miguel. Si bien soy de la capital salteña, mi padre es del interior, prácticamente vivió ahí toda su niñez hasta joven, residió en la localidad de Coronel Moldes, a dos horas de la capital. Quiero aclarar algo primero, estas cosas relativas a lo paranormal, es algo común para la gente del campo. Si bien mi padre todo el tiempo estuvo al tanto de las distintas historias que se esparcían por el rumor de boca en boca, él jamás pensó ser protagonista principal de una experiencia sobrenatural. Por el año de 1963, Coronel Moldes era todavía un pueblo que no estaba tan urbanizado como ahora. Las casas eran muy distintas entre sí. Por la zona hay un dique enorme llamado Cabra Corral, cerca de ahí un arroyo que desemboca en el mismo. En la actualidad, este cauce de agua fue desviado. Este arroyo, en algunas oportunidades al llover, solía anegar el camino que llevaba a la casa de mis abuelos. Aún abnegado, si uno iba en caballo, no representaba dificultad alguna transitarlo. A mediados de abril, mi viejo había ido a visitar a unos primos. Sin medir tiempo, se quedó hasta tarde y aun cuando sus parientes le dijeron que se quedara a pasar la noche con ellos, él insistió en regresar a su hogar en caballo. Para regresar, tenía que recorrer un camino de tierra que era atravesado por el arroyo que mencioné anteriormente. Ya estaba llegando al cruce, cuando de pronto sintió un miedo atroz y un sudor frío que recorrió por toda su espalda. Inmediatamente, se acordó de una tía que le había dicho tiempo atrás, mi hijo, cuando en cualquier lugar, sin importar dónde, una persona siente frío sin ninguna razón alguna, es porque el alma percibe que hay algo malo. Olvidé mencionar que en el cruce, al costado del mismo, había un árbol seco de algo robo que fue volteado por un rayo unos años antes. Al ir avanzando y faltando unos 20 metros para llegar a la fuente del agua, vio un movimiento fugaz. Una cosa negra que se movía en el tronco no le dio importancia, pensando que era un zorro de la zona. Cuenta que si bien tuvo esa sensación de inquietud y temor, trató de calmarse para evitar hacerse la cabeza. Por dentro suyo, quiso convencerse de que su imaginación le estaba haciendo una mala jugada. Al avanzar un poco más, quedó helado al ver una persona en cunclillas. Cerró los ojos y al abrirlos, ya no había nadie. Atemorizado, pensando que podía ser un ladrón, siguió recorriendo por el sentero, sacó un cuchillo en mano y caminó unos metros más. De pronto, volvió a ver a esa persona sacando la cabeza por el costado del tronco. Por un leve momento, escondiéndose rápidamente para volver a sacarla. Por más que trataba, no podía divisar a esa persona. Solo se apreciaba una sombra muy oscura proyectada en el tronco de algo robo. De pronto, sin razón aparente, el caballo se asustó levantándose en sus patas traseras. Era casi imposible controlar al animal. Mientras intentaba que la bestia se calmara, vio a una mujer vestida de negro al lado del camino. La misma tenía un velo de color negro sobre el cabello y unos trapos harapientos del mismo color sobre el torso. Algo que le dio mucho horror era ver las piernas de esta. Unas piernas muy delgadas, la piel reseca y pegada, prácticamente en los huesos. El caballo, muy inquieto, no quería avanzar. Ya muy asustado, mi padre comenzó a pegarle para que se moviera. Sin embargo, el caballo no respondía, más bien trataba de echarse para atrás. Pobre animal, estaba completamente aterrado. Con mucho esfuerzo, logró calmarlo, pero al dirigir la vista nuevamente sobre el camino, vio que esta mujer estaba parada enfrente suyo. Estiró su brazo y tocó la pierna de mi papá. Apenas hizo esto y la mujer se fue nuevamente hacia el tronco. En ese instante, el caballo dio un relinchido de una forma impresionante, tirándose para atrás. Mi viejo se cayó al suelo pesadamente. Aún adolorido, se paró rápido y sujetó de las riendas a este animal. A esta altura, me dijo que estaba completamente asustado. Subió rápido y comenzó a rebenquear al caballo con mucha fuerza. De esta forma, obligó al animal que avanzara. Si bien no veía a esta mujer, presentía la esencia de ella. Sentía que estaba ahí aún sin verla. De pronto, volvió a verla nuevamente agachada al otro lado del arroyo. Esta, con un salto corto, se paró. Le dio mucha impresión al ver un cuerpo traslúcido. Cuenta que fue increíble divisar en cuestión de segundos a esa mujer que se situó al otro lado de él. Estirando la mano nuevamente, tocó el hocico del caballo, el cual de inmediato se desplomó fulminado al piso. Con el cuerpo del animal, su pierna izquierda quedó oprimida por el peso de la bestia. Estando en el suelo, la mujer se acercó a pronunciar unas palabras que realmente no entendía. Su rostro era inexpresivo pero extremadamente horrible con facciones de alguien muerto. Desesperado, mi padre, con la pierna libre, pateaba el torso de su caballo para poder salir de esa prisión. Luego de unos momentos, incorporó y cruzó el arroyo corriendo en dirección a su casa. A medida que avanzaba, esta mujer lo comenzó a perseguir. La misma se perdía a los costados del camino de un lado al otro riéndose de forma grotesca. Esta persecución duró unos minutos hasta que se percató de que la misma había desaparecido. Sin embargo, de la copa de un árbol, algo descendió y se posó en medio del camino como si fuera un ave. Esa imagen era realmente horrible. El cuerpo era de un pájaro pero el rostro similar al de una persona sin vida. Además, pegaba unos alaridos como los de una mujer. Aquella situación, según mi papá, le hizo entrar en shock. Quería moverse pero no podía dar un paso. Sus piernas eran inútiles, no respondían. Esa aparición se le acercaba a paso lento. Quiso agarrar su cuchillo pero lo había perdido al caer por primera vez de su caballo. Impotente, buscaba un crucifijo que siempre llevaba consigo. Sin embargo, no lo pudo encontrar. Con una gran desesperación comenzó a correr mientras insultaba a la bruja. Pasó al lado de esa aparición mientras cerraba los ojos del miedo para evitar verla. Esa ave comenzó a dar unos alaridos. Eran gritos tan fuertes que taladraban sus oídos. Llegó a oír el aleteo de unas alas muy pesadas. Al darse la vuelta horrorizado vio la aparición volando unos pocos metros del suelo persiguiéndolo. Comenzó a persinarse haciendo la señal de la cruz y a rezar pidiéndole a la Virgen María que lo protegiera. Algo cambió en ese momento mientras rezaba. Aquella ave, esa bruja que lo seguía ya no se acercaba demasiado. Cada vez que él decía amén al terminar cada oración se escuchaba un grito estremecedor por parte de ese espectro. Cuando ya faltaban unos 100 metros para llegar a la casa de mis abuelos esa ave se paró de vuelta a mitad del camino impidiendo paso alguno. En un intento por defenderse tomó unos palos del suelo para intentar tirarlos contra ella pero no tenía fuerzas. Sintió un golpe en seco por detrás suyo que lo volteó rápidamente. En el piso se dio cuenta que había un perro muy grande con una cadena en el cuello el cual pasó de largo en dirección a su casa. Mi padre se paró con mucho miedo y salió corriendo por el costado del camino gritando a mi abuelo para que saliera en su ayuda. Muy desesperado mi abuelito al escuchar a su hijo salió de la casa con una escopeta en mano. En el campo es muy común que la gente tenga armas de fuego. Mi papá logró llegar hasta su hogar. Aterrado contó a grandes rasgos lo que había pasado. En ese trance de consolación por parte de mis abuelos hacia mi papá todos escucharon un aleteo pesado. Al salir al patio ven en uno de los árboles de la casa que se postra esta ave e inmediatamente comenzó a gritar. Mi abuelo salió y comenzó a hacer unos disparos hacia donde estaba esa bruja pero los perdigones no le hacían nada. Esta volaba del árbol al techo de la casa. Era algo horrible. Dice mi padre que estaban todos horrorizados por esa situación. Mi abuelita tomando coraje salió afuera y colgó una cruz grande de madera en la puerta para luego meterse nuevamente. Siendo muy devota la virgencita se arrodilló en un altarcito donde estaba la imagen. Le prendió una vela y se puso a rezar toda la noche. A medida que rezaba se dejaban de escuchar esos alaridos hasta que todo quedó en completo silencio. Esa noche casi nadie pudo dormir bien. Al día siguiente apenas amaneció salieron a revisar preocupados al patio donde tenían sus animales. Tenían como unas 30 gallinas ponedoras y el gallinero estaba justo al pie del árbol donde se había posado la bruja la noche anterior. Fueron hasta ahí y vieron asustados que todas estaban muertas en completo estado de descomposición. Solo una gallina estaba viva pero tenía un comportamiento muy raro. Mi abuelo la mató y la desmenuzó. Al abrirla algo increíble surgió delante de sus ojos. Los órganos estaban completamente podridos encontrando varios huevos totalmente negros. Cuando los rompieron salieron unos gusanos asquerosos y un olor insoportable. Entonces mi familia tuvo la decisión de tumbar el árbol y con la madera hicieron una hoguera donde tiraron a todos los animales. En esa hoguera también quemaron al caballo que fue encontrado en el mismo estado de putrefacción que las gallinas. No había soportado el susto de aquella noche y mi padre nunca más volvió a ver a esta mujer. Pasados los años se vino a vivir a la capital. No obstante en la casa de mis abuelos hubo otras situaciones inexplicables que algún día te contaré. Pude notar que algo pesado cimbró la lámina y de pronto aquello comenzó a moverse por el techo sumiéndolo tanto avanzaba hacia mí. Empecé a temblar sin control y a llorar entre sollozos sin comprender qué estaba pasando. En ese momento recordé a mi tía Lala y desee que estuviera ahí conmigo. Cuando pensaba que algo iba a pasar las perras comenzaron a aullar haciendo un ruido estremecedor. Lo que sea que estuvieran haciendo hizo que aquello que estaba postrado sobre la lámina simplemente se alejara como si de una vez se tratara. Dio un brinco desdoblando el techo en medio de un ruido de viento que intuía era algo grande. Mientras aquello parecía alejarse los perros de la colonia comenzaron a ladrar y a aullar con desesperación. Mi corazón temblaba y me quedé un rato sentada en el piso llorando. Después de que me invadió el silencio me calmé pensando que todo había terminado. Abrí la puerta con preocupación y vi a mis perras que estaban ahí echadas y me miraron con asombro. Se metieron rápidamente al cuarto y se tiraron en mi cama. Me acosté junto a ellas y traté de dormir después de sentir el temor. Con mi mente más clara supe de inmediato que era una bruja que andaba merodeando a los alrededores. Al llegar la mañana tenía que alistarme para ir a la universidad a inscribirme y arreglar unos documentos. Dejé a mis perras con alimento y agua. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto a lo lejos pude ver a otros inquilinos que al parecer regresaban del supermercado. Venían con bolsas y llevaban a su pequeño hijo un bebé de escasos meses que de pronto me despertaba por las madrugadas al escuchar sus llantos. En ese momento sentí un escalofrío al asociar la aparición de la bruja con el bebé. De inmediato dejé mis cosas en el pasillo y antes de que la vecina entrara le pedí hablar con ella unas palabras. Se me quedó viendo con extrañeza y le comenté si había escuchado cosas raras la noche anterior u otras noches. Le pregunté si escuchó algo caminar o rondar por el techo durante la madrugada. Ella comentó que tanto ella como su esposo durmieron profundamente sin darse cuenta de lo que pasaba. Eso le preocupaba porque el bebé comía a ciertas horas al cuestionarme el porqué de mis preguntas. Después de decirle esto se rió de mí y se metió negando con la cabeza cerrándome la puerta en las narices. Regresé abrumada a mi cuarto pensando en lo que acababa de decir y pensé que era una psicosis mía. Crecí entre leyendas y costumbres quizá había sido solo un sopilote. En eso mi perra gran danés se acercó a mí y comencé a acariciarla. Me di cuenta de inmediato que tenía una protuberancia algo considerable atrás de su cabeza. Era como una bola extraña algo endurecida. Además de eso tenía un ojo entrecerrado como si un animal le hubiera picado. Eso me preocupó pensé que había sido una araña. Ahí había muchas. Al decirle a mi perra que tenía sus ojitos hinchados escuché una voz detrás de mí que decía tú también tienes el ojo chiquito. Al voltear a ver quién había dicho eso era la vecina que llevaba un cesto de ropa para atenderla. Me vio y me dijo por favor no vuelva a comentar nada de eso sobre brujas y esas cosas. Mi esposo se molestó con lo que dijo. Al decir esto se dio media vuelta y me dejó ahí pensando. Al revisarme al espejo en efecto tenía mis ojos como hinchados. Al hacerme el cabello por detrás de las orejas para verme bien sentí un bulto. Era como un ganglio inflamado. Entonces relacioné de nuevo todo lo que me había dicho Lala hacía algún tiempo como advertencia que eran malos aires señales de calamidades al haber presencia de brujas. No quise pensar más y me fui a la universidad. Al regresar la vecina estaba esperándome en la entrada de mi cuarto con el rostro de preocupación. Al preguntarle qué pasaba la invité a pasar y platicamos. Me contó que estaba temerosa por la conversación que tuvimos por la mañana que no le quería decir a su esposo pero había platicado con un vecino acerca de la noche anterior y que ya dos personas le habían mencionado el término bruja era demasiado. Me contó también que el vecino se acercó mientras ella tendía la ropa y le dijo que tuviera cuidado. Al preguntarle el motivo éste respondió que la madrugada anterior había dormido en el pasillo exterior de su casa que colindaba con los cuartos que al sentir mucho calor durmió afuera en una hamaca y que por la madrugada fue despertado por el ladrido de los perros. Al levantarse para revisar qué sucedía le sorprendió ver una especie de lumbre que parecía caminar por el techo de lámina. Al acercarse para ver mejor qué era aquello se espantó de ver que era una bola de fuego que rodeaba por el techo. Pensó de inmediato que eso quemaría la casa y corrió para alertarnos pero apenas dio unos pasos para correr la bola de fuego del tamaño de una pelota simplemente alzó el vuelo haciendo un ruido parecido a una ventisca y desapareció entre la oscuridad de la noche. El hombre simplemente se metió a su casa espantado de ver aquello y no quiso salir más hasta la mañana siguiente. Lo primero que hizo fue comentarle a la vecina que quizá una bruja andaba rondando los cuartos como tenían un bebé algo le quería hacer. Eso aterró a la vecina y más cuando sin querer se enteraba lo que decía la gente en los alrededores que una bruja andaba volando entre las casas. Poco tiempo después la vecina bautizó a su hijo y se fueron sin decir nada. Nunca supe su destino. Mi vida continuó y no niego que supe y enfrenté situaciones extrañas involucradas con estas mujeres amantes del diablo. Actualmente vivo en Mérida, Yucatán y hasta la fecha estas aberraciones siguen siendo parte de mi día a día. Pero ese será motivo para otro relato. El pueblo ejidario campesino de San Sebastián Chinalpa de los Reyes La Paz Estado de México era un pueblo muy importante en los años de 1980. En esa fecha se narra una de sus viejas leyendas, una tal vez oída por muchos pero vista por pocos y así la cuentan mis tíos. Estábamos aterrorizados de ver tantas muertes prematuras de tantos niños muertos y lo peor la mayoría recién nacidos sin una gota de sangre en su cuerpo. Era triste vivir en un pueblo colonial de más de 400 años de antigüedad con 2000 habitantes donde a las 9 de la noche prácticamente había el toque de queda ya que a esa hora pasaban fenómenos extraños poco entendibles en esa época como luces surcando el cielo algo así como una bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol con una especie de silbido aterrador cosa que en años ya no lo habíamos visto y que salían de las grutas del cerro de Chimalhuacán Estado de México. Cierta noche había nacido un bebé después de un parto complicado y seré honesto las mujeres embarazadas se marchaban del pueblo con sus familias ya que ahí el futuro no era seguro pero la familia humilde de San Sebastián apostó por cambiar este destino esa noche la partera trajo al mundo a un niño en buen estado de salud todo era alegría en la casa cosa que no duraría mucho en otra parte de este pueblo había otro matrimonio joven y sin hijos del cual el esposo trabajaba hasta la ciudad de México y tenía turnos de noche siempre había problemas ya que al salir de día se encontraba con su casa sucia y sin comida para él después de pelear se dormía y así fueron pasando los meses en la casa del bebé recién nacido desde su primera semana de vida decían los vecinos que un guajolote enorme o un pavo siempre se posaba en su techo y veían como trataba de meterse por debajo del tejado pero no conseguía hacerlo con éxito poco a poco se empezaron a conocer que esas eran brujas y la gente ya estaba conociendo el triste futuro de ese humilde niño el cual estaba ya marcado desde el nacimiento como por ejemplo sus pobres animales como perros y gatos murieron cierta noche desangrados la gente empezaba a decir que el demonio estaba suelto cierta noche este guajolote trató nuevamente de entrar por el techo humilde y estuvo a punto de conseguirlo de no ser por cierto vecino con mucho temor le aventó un sombrero negro clavado con agujas esto según tumbaba las brujas de su vuelo y eficientemente era cierto ese día amaneció una ave enorme como un sopilote como un buitre o algo parecido pero era horrible al que simplemente quemaron después vieron como una especie de gato negro rondando por su patio arañando la puerta como si quisiera entrar se preguntarán ustedes porque los padres no se daban cuenta de todo esto pues por el hecho de que esa cosa tenía la facilidad de dormirlos para tratar de chuparse al bebé así no notaba nada del otro lado del pueblo el joven matrimonio continuaba mal y ahora la esposa se veía mal de la salud al grado que el esposo pensaba que era porque no comía y este le preparaba en las mañanas comida pero ella la vomitaba se rehusaba a comerla él tenía que continuar con su trabajo y tristemente la dejaba sola pero la verdad era que este demonio de mujer estaba mal porque tenía días sin probar sangre fresca y dulce de algún bebé con el tiempo la mujer se veía peor porque estaba a punto de morir y ya había fallado en todos sus intentos y no quedaban más oportunidades en cierta noche en la humilde casa del matrimonio con el bebé regresó una enorme lechuza y empezó a verse una enorme bola de fuego que golpeaba bruscamente los cristales en la casa destrozando todas las ventanas y a lo lejos los vecinos llenos de horror veían como sacaba al bebé entre sus garras para comenzar a chuparlo sin que los padres hicieran algo por salvarlo después de unos minutos no le dejó ni una sola gota de sangre y de nueva cuenta esa bola de fuego se perdía entre el ser a las pocas horas que comenzaban los gallos a cantar los vecinos corrieron a ver que estaba pasando con el bebé pero era demasiado tarde este ya estaba muerto los padres comenzaron a despertar de ese sueño profundo pero quedaron en shock al ver el cuerpo de su bebé en medio del patio víctima de lo que era el primer ataque de una bruja visto por varias personas del otro lado del pueblo la esposa comenzó a mejorar de una manera rápida y sorprendente pero continuaba con su mala costumbre de no hacer sus deberes ni de atender al marido y este ya tenía rumores de la muerte horripilante de un menor cerca del pueblo donde vivían la manera en la que murió le preocupaba ya que esa suerte la pudiera tener cualquier pareja que tuviera un bebé y él añoraba a uno pasaron varios años y ya no se supieron más muertes de este tipo por la culpa de estas brujas pero no todo sería tranquilidad ya que la pareja del joven matrimonio no podía tener bebés y ella volvía a enfermar eso ya era muy raro para el joven marido y decidió un día engañarla que se iba a marchar al trabajo pero en realidad se escondió cerca para ver a su esposa pensando que tal vez la engañaba con algún vecino lo que vieron sus ojos a eso de las 11 de la noche no lo creía de su casa en plena oscuridad salía un ave volando medio alumbrada por una poca luna y con un aspecto tétrico no lo pensó dos veces y corrió hacia adentro para ver que estuviera su esposa sana y salva pero no la encontraba la comenzó a buscar en todos los rincones hasta que al asomarse debajo de la cama vio un pequeño balde con algo dentro y al revisarlo notó que era sangre estaba fresca y al parecer era de un humano estaba horrorizado y cayó de espaldas junto a un par de ojos viscos y un par de piernas esto casi lo desmayó como pudo se incorporó y como en ese tiempo la mayoría de las estufas eran de leña este junto a los miembros repugnantes y los quemó y con dolor en su corazón entendió el porqué las enfermedades de su esposa esperó unas horas y se escondió bajo de la cama y algo grande entraba en la habitación era como una bola parecida a un ave pero al verla de reojo notó las facciones de su esposa buscando sus miembros pero no había nada y esta se revolcaba de rabia y maldecía de muerte a quien tomó lo suyo después de unos minutos salió de nuevo y el marido aprovechó que ya casi amanecía para reunir al pueblo ya no le quedó más remedio que aceptarlo y contó al pueblo todo lo sucedido con cada uno de los detalles y estos fueron a la casa mencionada y efectivamente esta estaba en su cama de allí la sacaron pero helados quedaron al verla sin ojos y sin piernas era como un bulto de carne podrida eso era sin duda lo que había matado a docenas de niños y comido infinidad de animales la gente temerosa pero con coraje la quemaron dentro de la casa esta nada pudo hacer por escapar de una muerte segura solo maldijo a los presentes y juró que esto no pararía ya que ella no actuaba sola después de quedar reducida en cenizas y de echarle agua bendita a esa casa o a lo que quedaba de la misma este terreno se utilizó como una tierra de siembra cosa curiosa esa parte nunca fue fértil nunca produjo nada y ni árboles o pasto hasta la fecha no da nada lo que si continuaron por varios años fueron las bolas de fuego que cruzaban el cerro y tarde comprendieron los vecinos que si les hubieran dado a probar un poco de sal a los bebés estos no estuvieran muertos ya que las brujas prefieren la sangre dulce y al ingerir los alimentos sólidos estos bebés dejan de ser del agrado de las brujas bolas de fuego mis padres temían por mi hermana de escasos 3 años pero gracias a Dios no pasó nada esta experiencia ocurre por el año 2012 en aquel tiempo vivía en un pequeño pueblo del estado de Tlaxcala acababa de dar a luz a una bebé sana y no solo yo también otras mujeres y vecinas de mi comunidad dieron a luz en las semanas anteriores y las subsecuentes se podía decir que fue una temporada de bebés ya que en el pueblo se llenó de infantes recién nacidos en mi estado y en especial en esas comunidades rurales y levantadas en los cerros el tema de las brujas es algo bastante serio mucha gente tenía prácticas para ahuyentarlas o tumbarlas apenas apareciera alguna al caer el sol la primera preocupación era que atacaran o se llevaran a los niños como el pueblo estaba lleno de ellos eran un preciso botín para las brujas en esa comunidad se tenía por costumbre colocar cráneos de animales o de personas en el techo de las casas regados por las láminas o enclavados en estacas para repelerlas no era extraño ir caminando por las angostas calles de la tierra y ver los blanquecinos restos adornados en forma macabra en las casas cierto día un primo que regresaba del jornal pasó por la casa y llegó con una bolsa de lona de donde sacó los restos de dos cráneos humanos había pasado por el panteón comunal en las orillas de un camino lleno de árboles y zacate donde serguían las tumbas no era raro que muchos pobladores profanaban estas y se llevaran las osamentas mi primo no fue la excepción pero dadas las circunstancias todo era permitible en esas áreas de mantener a salvo a los infantes los cráneos amarillentos aun con restos de piel parecían observar molestos el destino al que serían impuestos interrumpiendo su descanso mi primo se los entregó a mi papá él a su vez sacó de un cajón viejo otro par que había utilizado con mis hermanos cuando éramos pequeños presto a proteger a su nieto comenzó a colocar en el techo rodeadas de cruces de cal y semillas de varios tipos mientras mi mamá regaba agua bendita por toda la casa y los alrededores mi cuarto donde dormía con mi bebé estaba en el fondo de la casa y no tenía ventanas aun así mi abuela siempre decía que las brujas se metían por donde menos se lo esperaba uno que siempre eran mujeres conocidas de la comunidad y aunque no sabíamos si todo lo anterior funcionaba para proteger a mi bebé no estaba de más intentarlo los días pasaron y mi bebé crecía cada vez más y más cierto día de tianguis acompañé a mi mamá a comprar algunas legumbres no quería ir pero terminé cediendo y por las prisas ese día solo tomé a mi bebé y me coloqué las protecciones que comúnmente le ponían hechas a base de hierbas y semillas estando en el mercado y caminando entre el gentío empecé a hastearme y mi bebé no era la excepción ambas estábamos incómodas y comencé a sentirme sofocada en cierto momento me detuve para mirar una fruta y de pronto sin que me diera cuenta se acercó una mujer mayor de apariencia extraña y cubierta de la cabeza que se reía con una boca desprovista de dientes que miró a mi bebé y empezó a adularlo en medio de voces infantiles molestas cuando lo intentó tocar lo impedí cargándolo y protegiéndolo con mis brazos la mujer se rió más y empezó a alejarse hasta perderse entre el gentío por alguna extraña razón tuve un mal presentimiento y le pedí a mi mamá que nos retiráramos luego de ese episodio a la siguiente noche empecé a escuchar unos leves pero claros ruidos de algo que arañaba el techo de lámina de la casa y de pronto los rasguños se hacían más claros indicando que algo más pesado caminaba por el techo al principio y como desde niña escuchaba por ruidos pensé que eran gatos al momento de suceder eso mi bebé despertó llorando con mucha ansiedad eran tan fuertes sus llantos que mi mamá se levantó y me regañó por no atenderlo pensaba que tenía hambre frío o estaba sucio pero no tenía nada la siguiente noche estaba dormitando en mi cama y mecía a mi bebé en una hamaca que me había hecho mi papá esa costumbre era familiar no teníamos cuna luego de darle de comer y cambiarla la comencé a mecer y el sueño empezó a vencerme de pronto los truenos de la tormenta comenzaron a retumbar en la casa momentos después el viento y la lluvia fue más fuerte sería como la una de la madrugada cuando el frío me caló en los pies y los sentí helados noté que estaban tan fríos que mi aliento se condensaba preocupada me levanté a revisar al bebé estaba curiosamente despierta pero sus ojitos estaban fijos en el techo y movía su cabeza como mirando algo que estaba ahí y que yo no podía ver algo no andaba bien y la levanté para dormirla conmigo el viento en el exterior silbaba metiéndose por entre las rendijas a pesar de lo dramático que pudiera parecer todo aquello el sueño me venció y apenas estaba soñando algo cuando un ruido impestivo me alertó e hizo que despertara sobresaltada al mirar mejor noté que era mi hermano el que abrió la puerta violentamente y estaba totalmente alterado y lo que más me produjo espanto fue que cargaba su escopeta empezó a buscar por todas partes y mientras hacía esto le preguntaba nerviosa qué era lo que sucedía luego de un rato se me quedó mirando y me dijo despiértate y cuida a la niña ahí anda una pinche bruja y te la quiere quitar sin pensar tomé a la niña y salí de la habitación mientras él revisaba luego de asegurarse que no hubiera nadie se acercó y me dijo que mientras estaba en su cuarto escuchó murmullos en el exterior luego de que la tormenta se apaciguara escuchó unas leves voces de mujer que hablaban cerca de su ventana que daba al patio y que escuchó como si esas mismas intentaran asomarse haciendo ruidos en los cristales de las ventanas de inmediato se levantó a encender las luces de su habitación y claramente escuchó como un aletear de aves que rodeaba intensamente y se alejaba lo notable es que ese batir de las alas era considerable de inmediato tomó la escopeta con la que cazaba y se asomó temeroso después comprendió que eran brujas que se merodeaban por la propiedad y el objetivo era mi bebé preocupado se quedó en mi cuarto para ser guardia y envolvimos a la niña con su camisa ya que se tenía la creencia que el olor masculino no lo soportaban las brujas a partir de esa noche mi mamá y mis dos hermanos dormían en mi cuarto rodeando al bebé y aunque estábamos apretados e incómodos no quería que le pasara nada a mi niña mi hermano el más joven tenía nueve años y siempre se quejaba de las voces de las viejas en su mente no podían dormir y muchas veces sentía el impulso de salir y dejar entrar a lo que estuviera marodeando en la noche fueron varias noches de acoso en los que escuchábamos algo queriendo entrar a la habitación sin poder lograrlo eran brincos aruños risitas muchas voces que hablaban al mismo tiempo que parecían repetir lo mismo y lo que deseaban era llevarse a mi bebé cuando ella comenzaba a llorar los ruidos se hacían más intensos eran tronidos en las paredes como si algo en su interior quisiera salir para arrastrarnos a todos al infierno y las malditas risas eran risotadas que provenían de algún punto de la casa aunque después supimos que provenían del cuarto de mis padres cuando esto pasaba mi mamá y yo rezábamos con toda la fe que podíamos tener y a veces funcionaba sin embargo los ruidos y los acosos iban y venían durante la madrugada hasta el alba esa situación eventualmente llegó a oídos de los pobladores y comenzaron los rumores mucha gente le advirtió y le aconsejó a mi papá muchos remedios para ahuyentar a las brujas que acosaban a mi familia y que en dichos de la gente éstas estaban hambrientas y para acrecentar mala angustia se sabía que sólo la familia le ocurría esto mi papá al sentirse angustiado de que su única nieta fuera objeto de sacrificio o un rapto fue a consultar a un brujo de la localidad para que lo ayudara con las protecciones para la bebé al principio pensé que todas esas cosas extrañas que trajo mi papá ayudarían pero no fue así el acecho siguió pasando yo estaba agotada emocional y físicamente no podía dormir y no podía descuidar a mi bebé mi papá al ver el estado de estrés que tenía se ofreció a velar el sueño y cuidar también de la bebé mientras descansaba esa noche se durmió con ella y fue durante la madrugada que despertó súbitamente al sentir un frío que le calaba hasta los huesos la incomodidad del frío dio paso al miedo cuando vio que la gélida sensación condensaba el calor de su aliento el calor que salía de un calentador de leña que producía un vapor que poco a poco comenzó a tomar forma y se fue acercando él y a la niña alterado se incorporó y tomó fuertemente a la niña en sus brazos mientras maldecía y lanzaba advertencias a lo que fuera que anduviera ahí el frío roteó a mi papá y cuando comenzó a temblar su oreja se congeló al sentir el vientecillo gélido y luego un susurro que dejó petrificado y lleno de horror temblando a mi papá el cual jamás soltó a mi bebé será mía en ese instante la bebé comenzó a llorar fuertemente y al escucharla me levanté y vi a mi papá aferrado a ella con los ojos saltados y pálidos al contarme lo que había sucedido fue todo para mí estaba aterrada y enferma por todo lo que nos estaba pasando y no quería ceder si lo hacía la vida de mi bebé correría peligro casi a punto de la desesperación por alguna razón el padre de mi hija del que tenía tiempo separada comenzó a buscarme y le conté lo que estaba pasando llegamos al acuerdo de irnos a vivir con él a la ciudad de México él era infante de la marina y estaría encuartado durante una semana por lo que nos llevamos a su mamá ella vivía en un pequeño pueblo de Tlaxcala ahí estaríamos esperándolo en tanto regresaba por nosotras el cambio de aire y del lugar me tranquilizó un poco y pensaba que habíamos dejado atrás todo el horror la casa de mi suegra estaba al borde de la carretera era muy transitada y continuamente pasaban tráileres haciendo ruidos con el motor y las luces altas se reflejaban en las paredes cada que pasaban cerca a pesar de esos inconvenientes mi niña y yo dormíamos tranquilamente por alguna razón el ruido de los vehículos me tranquilizaba además de que la casa era de material sin techo de lámina el silencio era el peor temor que podía experimentar todo transcurría normalmente hasta que una tarde lavé mucha ropa de la niña y olvidé quitarla olvidando la advertencia de mi mamá jamás debía dejar la ropa de la niña atendida ya que el olor podía alertar a las malditas brujas y así fue el regreso del papá de mi niña se retrasó y luego de hablar con él me quedé intranquila todo el tiempo me sentí observada y esa sensación de angustia al estar al acecho de algo vivo quise dormir pero el sueño habitual era muy extraño era como una lucha en mi mente y mi cuerpo para mantenerme despierta los párpados me pesaban y dormitaba sin querer hacerlo cuando por fin el sueño me estaba venciendo abracé a mi niña y me quedé sumida en un profundo sueño que hizo que perdiera la noción del tiempo y el espacio desperté sobresaltada y después de mucho esfuerzo sentí que habían pasado horas y mi niña dormía por un lado mío solo habían pasado 10 minutos y me alertó el ruido del motor de un trailer que pasaba raudo por la carretera iluminando todo el interior del cuarto con sus faros al voltear a mirar por la ventana noté que alguien caminaba por la calle y no le tomé importancia luego el silencio me envolvió y empecé a sentir frío ese maldito frío que ya conocía y no anunciaba nada bueno mientras abrigaba la niña y me ponía unas medias me quedé mirando a la ventana y la oscuridad de la carretera el cielo estaba estrellado y parecía todo muy apacible tomé una bufanda y me la coloqué en la cabeza cubrí mi rostro y vi por entre la abertura me quedé en silencio y vi que venía un trailer alumbrando la carretera fueron unos segundos que me parecieron eternos y finalmente el tiempo se detuvo todos los poros de mi piel empezaron a picarme de la impresión y mis manos comenzaron a temblar al igual que mi corazón que bombeó sangre de manera impestiva las luces del vehículo iluminaron a algo que estaba a escasos metros de la ventana era un enorme bulto que parecía de una persona cubierta con una especie de tela negra pero lo más inquietante era la cabeza de aquella cosa era como la de una ave de piel arrugada con verrugas azuladas y forúculos que brillaban monstruosamente estaban llenos de algo asqueroso los ojos rojos brillantes contrastaban con una especie de protuberancia deforme que semejaba a un pico aquello parecía un guajolote horrible un monstruo que acechaba detrás de la ventana y estaba cerca de mi bebé moví los ojos para ver que estuviera ahí y no solté la bufanda me aferré a ella como si con ello fuera protegerme de aquella horrible aparición el grito ahogado en mi garganta comenzó a doler y mi mente tan solo pedía ayuda a dios para que no le pasara nada a mi niña no sé cuánto tiempo pasó pero estuve sin poder moverme y esa cosa tampoco lo hacía quizá esperando el momento adecuado para atacar como si la providencia me escuchara se abrió la puerta del cuarto y la luz se encendió era mi suegra que iba a vernos en segundos aquella cosa que estaba afuera en velo rápidamente hondeando una tela negra que la cubría y desapareció de mi vista en ese momento mi cuerpo reaccionó y abracé a mi niña llorando de miedo esa noche no pude dormir y me quedé en vela viendo la televisión y las luces encendidas tenía un terror horrible que hizo que me doliera el estómago por la mañana llegó el papá de mi niña y le conté lo sucedido él de inmediato se preocupó y me dijo entonces los rumores eran ciertos la gente del pueblo decía que a mi bebé la perseguía una bruja sin esperar más tomamos nuestras cosas y salimos en la primera corrida a Ciudad de México al llegar vi que la casa estaba en un barrio popular era una casa grande que compartía con la familia de mi tío él casi nunca estaba y quedé al cuidado de las primas yo por mis experiencias prefería dormir con ellas y nunca sola esta habitación se encontraba en la segunda planta de la casa y como había partes que estaban en construcción mi mente sugestionada se imaginaba de que entre las sombras surgiría aquella horrible cosa para dañarme a mí o a mi niña el miedo me mantenía en vilo y continuamente le llamaba a mi papá para decirle cómo estábamos y el temor que sentía de algún modo él llegó un día a la casa muy preocupado y para cuidarnos la situación del acoso se ponía cada vez peor y esa noche que llegó durmió en la habitación conmigo y con la niña pero durante la madrugada comenzó a gritar y a llorar yo me desperté asustada y al mirarlo parecía estar llorando como niño estaba teniendo una pesadilla y de inmediato lo desperté rápidamente se incorporó completamente asustado y a mirar a la bebé la abrazó llorando desconsoladamente diciendo cosas que no entendía después que se calmó entre lágrimas me contó que tuvo un sueño horrible estaba en esa misma habitación mirando como una especie de ave enorme con piernas de mujer deformes y una cabeza horrible de guajolote entraba por la ventana sigilosamente y tomaba a la bebé sin que nos diéramos cuenta mientras veía que tanto él como yo dormíamos sin poder despertar aquel horrible ser miraba a la bebé llorar y éste desgarraba sus ropas para clavar sus garras en la carne de mi niña que lloraba con dolor y desesperación sin que mi papá pudiera hacer algo lentamente y poco a poco aquel ser sacaba las tripas y los órganos de mi bebé y los comía masticaba y chupaba con morbo mi papá en su sueño reaccionó cuando aquella bestia abrió su pico para comer la cabeza de mi hija y él en un gran esfuerzo gritó para que no lo hiciera aquello al darse cuenta mientras que mi padre estaba ahí corrió afuera de la habitación para esconderse entre las sombras de los cuartos en construcción mientras mi papá la correteaba sin poder alcanzarla regresó al cuarto y gritó de pena al descubrir que su nieta estaba hecha pedazos en el piso mientras él y yo dormíamos en la cama sin poder despertar en eso sintió que se metía en su cuerpo y despertaba con desesperación y angustia luego de contarme esa horrible historia me miró seriamente y me dijo determinado tienes que bautizar a la niña esa misma mañana el papá de mi hija me anunció que se iría por un mes a un operativo y fui a despedirlo en la central que prometió que volvería a bautizar a la niña que preparara todo para que así fuera mi papá me convenció de regresar con él y mi mamá y así lo hice de algún modo me sentía más segura con ellos durante ese mes estuve tranquila y no tuvimos inconvenientes cuando por fin regresó el papá de mi niña se hizo una cena en la casa y asistieron mis tíos y mi prima de México ya que habían llegado para el bautizo durante la cena sentí algo de tensión por parte de mis primas y él terminó la cena mientras bebíamos café una de ellas mencionó algo raro preguntó si aún tenía problemas con lo de las brujas el silencio se hizo sepulcral e incómodo para todos los presentes menos para ella que me veía con recelo al tiempo que le contestaba con una negativa ella hizo una mueca y me dijo que al irme de su casa la bruja estuvo merodeando durante tres noches con la voz entrecortada y con una actitud temerosa empezó a decirnos las experiencias sufridas en tanto mi tío fumaba un cigarro y mi otra prima estaba cabizbaja meneando la cuchara del café en la taza vacía los demás mirábamos atentos dijo que durante la primera noche después de irnos la esposa de mi prima había salido a fumar durante la madrugada ella era así muy extraña y metida en sus asuntos dice que mientras le daba las jaladas a los cigarros empezó a escuchar como un murmullo que provenía del cuarto donde me quedaba con el bebé y que se acercó pensando que aún estábamos ahí ella no sabía que nos habíamos marchado horas antes mientras caminaba lentamente a asomarse pudo notar que el murmullo era de un tarareo que utilizaba para arrullar a una niña no se le hizo extraño pero mientras más se acercaba a aquel arrullo se le hizo más extraño que la voz que lo hacía era áspera lejos de ser la mía algo extrañada se asomó por entre la cortina de la ventana y al mirar al interior un escalofrío le recorrió al ver dentro cerca de la cuna estaba la figura de alguien que parecía mecerla toda vestida de negro y de manos arrugadas cuando la persona se dio cuenta que la estaban observando miró hacia la ventana dejó ver su rostro era la de una anciana con profundas arrugas que sonreía con una boca provista de dientes sucios y mirada torva al ver esto la mujer dio un paso atrás y corrió a esconderse a su habitación de la cual no salió por dos días enferma de la impresión de haber visto aquella aparición la siguiente noche mi primo hermano de ella iba a entrar al turno de la fábrica y tenía que tomar el transporte a eso de las 5 de la mañana por lo que su salida era entre las 3 y 4 am mientras se dirigía al zaguán de la casa se entretuvo buscando las llaves para abrir y detrás escuchó una voz de mujer áspera y avejentada le preguntaba claramente Gilberto ¿me puedes decir dónde está mi bebé? el extrañado volteó a todos lados y no había nadie que le dijera esas palabras antes de dar un paso para salir escuchó una leve risilla que provenía del techo y al voltear su corazón se aceleró al mismo tiempo que sus piernas temblaban sus ojos no dieron crédito a lo que veían sobre la marquesina exterior del cuarto donde dormía estaba la figura deforme de una mujer arrugada y cubierta de mugre de cabellos canosos apelmazados que parecían colgar de una manera asquerosa mi primo se quedó petrificado ante tal visión y mientras veía aquella cosa horrible comenzó a cagarse encima por el miedo el miedo y la vergüenza hizo que llevara las manos al rostro para no mirar a la mujer escuchó como la risa morbosa y molesta se iba apagando señal de que aquello se alejaba para perderse en la oscuridad de la noche por supuesto que nadie ni mi tío ni mis primas creyeron tal historia hasta la tercera noche siendo ya de madrugada mi tío tomaba un vaso de leche en la cocina y de pronto escuchó un ruido peculiar algo golpeteaba los tanques de gas que hacían el ruido metálico que los caracteriza de inmediato y pensando que se habían metido a robar se levantó del asiento y tomó su pistola para ahuyentar a los supuestos ladrones encendió la luz del exterior y al hacerlo sintió que los pelos de la nuca se le erizaban al ver a una mujer horrenda pegada al vidrio de la ventana olfateando y sacando la lengua lamiéndola como si quisiera detectar algo en él cuando hubo terminado su asqueroso acto esta aparición se hizo hacia atrás hasta desaparecer mi tío pensando que se había ido de pronto vio como una llamarada de lumbre iluminaba el patio y luego ese fuego se comenzó a elevar hasta perderse de su vista mi tío tan solo se sentó y empezó a orar todos estábamos mudos y mi papá tenía el rostro desencajado y enojado el silencio incómodo se hizo presente por un largo rato hasta que mi mamá se levantó de la mesa y comenzó a lavar los trastes nadie dijo nadie dijo nada más y nos fuimos a dormir a la mañana siguiente bautizaríamos a mi niña después de todo ese calvario cuando el padre echó el agua frente a mi bebé algo en mí respiró con tanta tranquilidad días después ya estábamos de nuevo en la ciudad de México siendo un domingo caminábamos por un tianguis cercano a la casa luego de comprar barbacoa y comprar algunas frutas y legumbres llevaba a mi bebé en la carriola y el papá de mi hija se detuvo viendo algunas cosas mientras caminaba entre el gentío me detuve cerca de unos locales para revisar a mi bebé y de pronto sentía a alguien que se paraba frente a nosotras al voltear la mirada pude reconocer de inmediato a la mujer era una tía hermana de mi abuela por parte de mi padre su rostro era de enojo y soberbia ella nunca frecantaba a mi familia y no la habíamos invitado porque intuía que era un motivo de molestia antes de que pudiera preguntarle algo ella con voz severa me preguntó ¿quién te crees tú para haber bautizado a mi niña? eso no es de su incumbencia la bautizamos en Tlaxcala respondí con molestia a su cuestionamiento mira chamaca cuando te diga que no tiendas la ropa de tu bebé en el tendedero no lo hagas su olor su olor propaga con el viento tú ganaste pero cuídate y cuídala luego de decir esto la mujer se dio la media vuelta con el rostro iracundo y se perdió entre el gentío nunca más la volví a ver conté a mi abuela días después de mi encuentro con su hermana ella se quedó mirándome y pensando se levantó de la mesa donde bebíamos café y mientras lavaba las tazas me dijo algo que nunca voy a poder olvidar te dije mija cuando una bruja te acecha es porque te conoce no te preocupes ya no te molestará más ya no puede después de aquella plática supe lo que en realidad me quiso decir y la relación con todo el acoso que sufrimos mi bebé y yo afortunadamente y luego de muchas penurias nuestra vida transcurrió tranquilamente y no volvimos a padecer de nada extraño esta historia aunque pareciera fantástica es real y me sucedió a mí y a mi familia las brujas existen y no paran hasta que consiguen al niño que desean esta historia me ocurrió cuando tenía 17 años de edad en ese entonces vivía en un pueblo llamado Galeras situado en el departamento de Sucre, Colombia desde niño siempre fue susceptible a experimentar cosas paranormales intuía que había sido algún tipo de don heredado por mis generaciones mi abuelo fue quien me enseñó a través de historias y leyendas acerca de muchas cosas extrañas que pudieran rodear este fenómeno pero me llamaba más la atención el saber de brujas y espantos que atormentaban a la gente o cosas sin explicación de tanto en tanto que ocurrían esto lo sabíamos por gente que conocíamos o parientes que llegaban a contar alguna historia inverosímil acerca de esto Galeras era un pueblo pequeño y rural en las sabanas ucrenias ahí predominaba la ganadería y las tradiciones que se mantenían de generación en generación esas tradiciones me fueron heredadas por mi abuelo durante gran parte de mi niñez me enseñó todo lo que había que saber para identificar a una bruja y cómo defenderse de su hostigamiento y maldiciones él mencionaba que los primeros pobladores usaban varas de aquí para golpearlas y darles muerte y que para atraparlas había que mermar su fuerza a través de oraciones católicas contadas al revés todo aquello me parecía fascinante y aunque nunca había visto una siempre escuchaba rumores que ciertas mujeres eran brujas dentro de la comunidad yo no lo creía porque su aspecto era normal y tenían un buen trato con las personas mi abuelo decía que ese era su disfraz que nunca bajara la guardia o corría el riesgo de que me atacaran para sacrificarme así crecí con esas enseñanzas y advertencias no fue hasta que cumplí los 17 que todas aquellas historias cobrarían sentido y lograría salvarme de uno de los destinos más fatales en ese tiempo en que casi cumplía la mayoría de edad asistí a una fiesta popular en el pueblo con un amigo llamado Jaime éramos muy amigos pero no solo eso compartíamos historias y cuentos de brujas ya que él de igual forma había sido enseñado y preparado nunca imaginé que en ese momento estuviera de novio con la nieta de una conocida bruja de la región y cuando me enteré no dudé en advertirle el peligro que corría y fui involucrado en la peor forma esa noche ella llegó con un gesto de soberbia y haciendo alarde del control que ejercía en mi amigo cosa que de principio me molestó y no dudé en jugarle una broma cosa que no fue tomada con humor por ella en cambio me lanzó una mirada de odio y aberración junto a una advertencia no sabes con quién te estás metiendo me las vas a pagar sentí un poco de extrañeza y me reí de ella sin saber quién era en realidad pero al ver el rostro desencajado y tembloroso de mi amigo que me veía como diciendo que eso no había sido un error de mi parte la fiesta continuó y mi amigo se la pasó apartado con su novia alejados de mí todo el tiempo me di cuenta que en realidad Jaime hacía todo lo posible para que su novia no estuviera cerca de mí cosa que se me hizo muy extraño al término de la fiesta me quise despedir de mi amigo pero él se retiró rápidamente del lugar sin decir nada y tomando de la mano a su novia la cual tenía por nombre Valkiria al día siguiente sería muy temprano cuando escuché unos toquidos insistentes en la puerta de mi casa la abrí era Jaime con su rostro lleno de preocupación apenas abrí la puerta y él se introdujo muy nervioso a la casa me miró fijamente y me dijo que la noche anterior había cometido una equivocación muy grande al burlarme de su novia ya que era nieta de una bruja muy poderosa de la región conocida como Carmen la maluca por lo que debía ser cuidadoso ya que su novia era vengativa y sin más así como entró salió de la casa y no lo volvía a ver cuando escuché la revelación sentí una pequeña corriente recorrer mi cabeza y caí en cuenta que había sido imprudente me quedé con cierto temor de que pudiera pasar algo y recordé al abuelo y sus enseñanzas así que en cierta manera estaba tranquilo pero al llegar la noche me invadió una intranquilidad que me hizo tener insomnio y un estado de vigilia en el que a cada rato me paraba para revisar las ventanas que estuvieran bien cerradas yo vivía en un cuarto solo alejado de la casa donde vivían mis padres así que la tensión era grande y no quería importunar a mis viejos con mis dudas y temores así que pasaron tres semanas y poco a poco se me fue disminuyendo el temor e incertidumbre hasta que una noche en un viernes para ser más exacto recuerdo haber estado durmiendo en mi habitación y tenía la luz de una lámpara encendida repentinamente me desperté después de tener un mal sueño y al revisar la hora eran las 2.34 am me volví a acostar meditando en el sueño que acababa de tener el cual poco a poco se fue desvaneciendo y me acomodé para volver a dormir apenas estaba alcanzando el sueño cuando escucho algo inusual entre mi silencio nocturno algo hizo un eco dentro de mi habitación y me alerté me incorporé para revisar que había sido y me quedé sentado en la cama intentando escuchar algo y entonces sucedió el sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo hizo eco y un estruendo que me hizo alertar luego noté como la lámina se pandeaba por el peso de algo que comenzó a caminar haciéndola rechinar y crujir las maderas de los travesaños de inmediato quise identificar si era un animal pero de haberlo sido hubiera sido enorme era improbable las pisadas eran fuertes y eso me invadió de pánico a mi mente llegó un pensamiento vino por mí lo único que hice fue ingenuármelas tapándome con la sábana de pies a cabeza como si aquello me fuera a proteger del peligro que estaba fuera de mi cuarto recé recé mucho y no sé cuántas oraciones aprendí a lo largo de mi vida para protegerme de lo que fuera no sé cuánto tiempo estuve tapado y rezando con frenesí escuchando golpes y crujidos en el techo y de pronto se hizo el silencio poco a poco me fui desprendiendo de mi sábana y me asomé apenas el reloj marcaba las 3 con 2 minutos AM pero a mí se me había hecho una eternidad con cautela esperé escuchar algo y pareció que todo había acabado me quedé intranquilo y traté de dormir abrazado de un crucifijo que me había dado mi abuelo nada más pasó esa noche sin embargo en las noches posteriores pasó lo mismo y volví a hacer lo mismo así duré una semana preso del miedo y con el terror que me producía que llegara la noche y tener que dormir el punto crítico llegó una madrugada apenas dieron las 3 AM y me despertó un destello que provenía del exterior con sorpresa me asomé para ver de donde provenía esa luz y al verlo sentí un escalofrío recorrerme completamente en tanto mi corazón comenzó a latir fuertemente afuera estaban suspendidas unas luces extrañas y al verlas detenidamente pude ver que eran fuegos unas bolas amorfas que parecían emitir algún tipo de fuego amarillo que hacían un ruido peculiar como ramas quemarse y quebrándose no pude ver cuantas eran estaba petrificado de ver aquello y así como estaban poco a poco se fueron haciendo hacia arriba hasta que por fin desaparecieron de mi vista sin comprender del todo que había sido eso me quedé pasmado por un buen rato viendo la ventana hasta que la cerré la noche siguiente ocurrió lo mismo era un hostigamiento constante que estaba mermando mi cordura y poco a poco el miedo me iba consumiendo harto de esa situación recordé que mi abuelo guardaba algunas cosas para ahuyentar a las brujas y claramente lo que vi se trataba de eso pensaba que era la amenaza de valquiria la novia de jaime y su maldita abuela de ahí provenía ese acoso finalmente su amenaza se estaba cumpliendo así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esas maldiciones leyendo un poco en cuadernos viejos y revisando las cosas del abuelo de inmediato recordé algunos remedios y los llevé a cabo todo sin que mis padres supieran lo primero fue fabricar una cruz de una planta de la región llamada yuca la puse debajo de mi cama y otras las puse en las puertas y ventanas una escoba de cabeza detrás de mi puerta y dormía con la ropa colocada al revés de algún modo los ruidos cesaron aunque seguía viendo las luces lejos de tanto en tanto eso me tranquilizó un poco y las noches volvieron a ser tranquilas aunque algo tensas pasaron los días y me volví a reencontrar con Jaime para mi sorpresa había terminado con Valkiria y tenía otra novia que no conocía pero al parecer estaba bien con eso pensé que había terminado el episodio de esa mujer y su abuela la bruja pero estaba completamente equivocado fue una noche de sábado que me había quedado en mi casa luego de no ir a una fiesta leía un libro cien años de soledad y estaba tan metido en la lectura que se me hicieron las dos de la mañana tuve la necesidad de ir al baño y para hacerlo tenía que salir al patio y caminar algunos metros y así lo hice como era un gran patio había muchos árboles alrededor y tres cocoteros que se mecían en el viento nocturno y estrellado al ver que el baño estaba lejos y en la penumbra me dio un poco de temor así que no dudé en hacer mis necesidades en las raíces de un árbol sentí alivio mientras vaciaba mi vejiga y de pronto el sonido de algo que movía las ramas de las copas de los árboles me alertó al voltear vi que las ramas se movían violentamente como si alguna fuerza las moviera y mi primera instancia pensé que era algún buitre pero luego intuí que se trataba de algún ladrón o alguien que se trataba de meter a la casa sin dudar tomé un palo y me armé de valor vociferando a lo que estuviera ahí el valor se me acabó cuando de improviso salió volando una enorme ave negra por entre las ramas de los árboles el batir de sus alas era casi ensordecedor y de principio pensé que era un buitre por el plumaje negro pero después de ver bien noté con horror de qué se trataba era un guajolote del tamaño considerable el vuelo que hacía lo hacía con mucho esfuerzo solo sus enormes alas parecían aguardar el peso de aquello aún no terminaba de digerir aquello cuando el horror me pegó en el rostro al ver la cabeza de aquel animal no era común tenía el cuello corto lleno de verrugas abultadas y azuladas sobre la cual cargaba una cabeza calva repleta de esas corúnculas pero no tenía pico o el apéndice que sale de este animal sino algo parecido a un rostro humano deforme y horrible sus ojos eran amarillentos y parecía emitir un brillo que inquietaba aquello era un monstruo horrible que me produjo un miedo de muerte que hizo que me quedara petrificado el vuelo de esa aferración llegó a la copa de uno de los cocoteros en donde se postró y me observaba vigilante a lo largo de un rato con esos ojos amarillos y de pronto un horrible grasnido salió del cojote de aquella cosa era un horripilante sonido parecido al ruido que hacen los gatos al copular gruñidos horribles que me erizaron la piel y me llenaron de un terror absoluto aquellos ruidos hicieron que corriera al interior de mi casa y atrancara la puerta con una cómoda y coloqué el colchón en la ventana como para impedir que aquello entrara por esa noche no pude dormir y me aferré a la cruz de la yuca y rezé frenéticamente pidiendo perdón a Dios e implorando que me salvara de aquello de alguna forma el cansancio me venció y desperté acostado en el piso de mi cuarto no lo soporte más y corrí con mi abuelo a contarle lo que me había estado pasando y el evento de la noche anterior él vivía algo alejado por lo que me tomó casi todo el día en llegar pero al hacerlo y luego de platicarle mi calvario muy determinado me miró y me dijo sin duda que él se encargaría que no me preocupara más se paró de la silla y abrió la puerta de su ropero viejo de donde sacó un libro viejo forrado en piel y cerró con un broche de latón manchado por el tiempo antes de abrirlo me dijo que me fuera para mi casa y que todo estaría bien que le tuviera confianza así lo hice y al llegar la noche me quedé asustado contando las horas me quedé dormido y nada más pasó al igual que las demás noches subsecuentes todo marchó bien el acoso que había estado sufriendo había pasado o al menos eso parecía no entendí o no quise saber qué había hecho mi abuelo para librarme de aquello pero hasta el día de hoy nunca más he vuelto a saber de brujas o de apariciones en mi vida hace poco me enteré que mi padre había enfermado gravemente yo no había podido ir a verlo por mi trabajo en el campo en las tierras que mi padre me había heredado por eso terminando la última cosecha me decidí ir a verlo a la ciudad pero para poder salir del terreno tenía que ir forzosamente a pie ya que el camino estaba muy empedrado aparte de ser la opción más rápida ya que si me iba por carretera me tardaría tres días decidí ir solo tomé mi mochila en la cual llevaba ropa y un poco de dinero para lo que se pudiera presentar también llevaba mi machete decidí salir de noche para llegar por la mañana a la ciudad después de haber salido pasaron las horas cansado y asoleado por el camino que más parecía un desierto viejo y áspero aún simulaban hacerlo mientras veía como atardecía viendo como el sol se escondía en el cerrillo para postular a la luna como dueña de los cielos no para la marcha y recorté las historias de mi padre las que me contaba cuando era un pequeño esas historias tan fantásticas de caballeros brujas y duendes que me contaba aún recuerdo cada una de ellas y las recordé para así no sentir el viaje tan aburrido así me pasé varias horas hasta que por fin cayó la noche con ese calor de pronto se marchó el calor y comenzó el frío oía como el viento soplaba y movía los follajes de los árboles al principio pensé quedarme al intemperie a dormir ya había preparado toda mi fogata que daba un calor maravilloso tomé mi mochila y la acomodé debajo de mi cabeza para poder dormir ya conciliando el sueño empiezo a oír unos aullidos a lo lejos pensé por estos rumbos no hay coyotes solo fue un instante cuando vi un lobo abalanzándose sobre mí no sé cómo le hice pero lo aventé con todo y mochila y salí corriendo corría y corría lo más rápido que podía sentía que ya no la contaba fue hasta que a lo lejos vi una lucecita corrí más fuerte más por miedo porque ya estaba bastante oscuro corrí y corrí nuevamente hasta aquella luz que se convirtió en una casa el lobo no se acercó más desde la puerta de aquella casa se quedó parado pero noté algo muy raro aquel lobo se quedó parado cerca de los árboles apenas y se distinguía solo vi cómo se empezó a erguir y yo me quedé impresionado en mi mente pasó la idea si será un hombre lobo o un lobisón de pronto empecé a tocar la puerta de aquella casa al ver que el lobo se acercaba a mí lentamente en forma erguida toqué tan fuerte que empecé a lastimarme los dedos se empezaron a llenar de sangre de mi desesperación ya que aquella bestia se acercaba más y más no había respuesta alguna de ningún habitante mientras yo tocaba escuché de pronto una voz muy fuerte y rasposa diciendo ya van de repente cuando se abrió la puerta vi una señora gigante como de dos metros gorda que vestía un vestido viejo muy viejo más bien parecía una bata de dormir su cara de molesta con una pequeña nariz respingada hacia abajo y con canas en la mayoría de su cuerpo cuando la vi le dije lo que había visto pero al parecer aquel monstruo se había ido ya no sé si se fue por la presencia terrorífica de la mujer o por la cuestión que ya estaba a salvo le pedí entonces a aquella señora que me diera posada pero me contestó que no que no podía dejarme entrar a su casa yo pensé a lo mejor se encuentra con su marido y ha de ser muy celoso yo solo le dije si me podía quedar en donde sea fue cuando vi el gallinero ella me dijo que si me podía quedar ahí pero solo con la condición de que si oía cualquier cosa rara hiciera caso omiso a ello y sin importar lo que fuera no mirara afuera del miedo que tenía yo le dije que solamente dormiría y no abriría los ojos hasta la mañana siguiente la señora me dijo que estaba bien pero recordara lo que me había dicho entonces ella se despidió de mí diciéndome buenas noches yo me dirigí hacia el gallinero para poder dormir y descansar de lo que ya había vivido por esa noche sin duda la peor de mi vida no creía que nada de esto podía emperar bueno después de dos horas de haber llegado en esa casa me puse a pensar en lo que me dijo aquella señora y me pregunté que esconderá en fin no haré caso a nada de lo que escucha afuera pero no pude evitarlo cuando empecé a escuchar más gritos sentí como retumbaba el piso me dije a mí mismo solo me asomo y sin importar lo que sea no voy a hacer nada me mentía a mí mismo porque sabía que no lo haría cuando miré a través de las tablas mal puestas del gallinero las cuales dejaban entrar la poca luz de la luna me dije de nuevo demonios lo que vi fue peor de lo que ya había visto quería sacarme los ojos después de eso solo recordaba todos los cuentos que decían por estos rumbos ya empezaba a creer en ellos desde aquel gallinero vi como esa mujer bailaba alrededor de una fogata se posaba sobre ella y saltaba sus ojos estaban muy rojos como si hubieran llenado de sangre sus gritos eran incontenibles pero eso no fue todo lo peor fue cuando vi que tomaba un machete se sentó a un lado de aquella fogata y sin pensarlo se empezó a cortar las piernas sin dolor alguno vi como se las arrancaba el recuerdo es aún traumante aún no puedo sacar esas imágenes de mi mente después de haberse arrancado una comenzó a cortar la otra rápidamente y cuando logró arrancarlas las tomó y las colocó en forma de cruz en medio de la fogata entonces aquella señora se arrastró y se alejó lo más raro es que no le salía sangre de pronto se levantó con sus brazos y se impulsó dando un salto y bueno aquí va lo más traumatizante vi como esa cosa ya no se le podía llamar humano se empezó a transformar en un pájaro gigante vi claramente como le empezaron a crecer plumas era una especie de pájaro con cara de humano era una cosa espantosa la piel se me erizó toda me empecé a marear después de ver esa cosa tan desagradable aquel monstruo se fue volando y yo me quedé estupefacto me quedé un rato sentado pensando y recordé algo muy interesante más que eso lo pensé quizás si le quitaba las piernas no iba a poder convertirse de nuevo en humano por eso salí sigilosamente de aquel gallinero lleno de paja asustado y atemorizado pensando que me podía pasar algo si aquel ser me veía lentamente caminé con la luna a mi espalda me acerqué y vi esas piernas gordas y feas tomé esas piernas y las aventé al fuego pero los raros que no se quemaban inhalé fuertemente y con una vara que estaba por ahí fui sacándolas nuevamente de fuego hasta que pude tomarlas las levanté y las puse sobre mi hombro estaban muy pesadas pues era lógico debían de estarlo ya por el tamaño de aquella señora sin pensarlo me metí a la cabaña de la señora y busqué un saco donde echar las piernas después con un pedazo de pala que estaba enfrente a la puerta comencé a hacer un hueco y enterré las piernas después de haber hecho todo eso retorne al gallinero para disimular que no había hecho nada al pasar el rato escuché un fuerte aleteo y vi de nuevo aquella espeluznante ave como se acercaba a la fogata se posó frente a ella y con un vistazo empezó a buscar las mutiladas piernas comenzó a emitir un grito inigualable me lastimaban los oídos cuando de repente se empezó a convertir en aquella señora que me había recibido antes empezó de nuevo a gritar y gritando decía mis piernas quien se llevó mis piernas yo solo la miraba con miedo su mirada volteó hacia mi ser y gritó de nuevo tú campesino donde pusiste mis piernas habla si no quieres que acabe contigo yo salí corriendo y gritando runa mula runa mula que venga el sol y que se vaya a la luna de eso ella gritó cállate cállate respondiéndole le decía jamás bruja mula y repitiendo runa mula runa mula que venga el sol y que se vaya a la luna aquel ser espantoso chillaba como un cochino el amanecer estaba cerca pues solo tenía la noche para volver a ser humano pues al no tener sus piernas desaparecería sin darme cuenta vi como la tierra empezó a sacudirse en donde había enterrado las piernas de aquella bruja la tierra empezó a saltar y de un momento salieron aquellas piernas saltando en el aire la bruja seguía gritando el amanecer se acercaba el sol brillaba por la vereda era cuestión de segundos el sol se postró en el cerrito rojizo y fuerte la bruja no pudo unirse a sus piernas las cuales se hicieron polvo rindiéndose en la tierra y el torso de aquel monstruo se hizo un charco de agua sin dudar de lo que había pasado salí de ese lugar con fuerzas que saqué de sabe dónde en menos de tres horas llegué a la ciudad llegando a un parque cerca del hospital me senté y pensé todo lo que había pasado y si todo era realidad ya un poco más tranquilo y sereno entré al hospital donde me enteré que mi padre ya había muerto solo vi a mis hermanos con cara de tristeza dándome las condolencias ese día fue de mucha paz y tranquilidad decidí retirarme del campo aquel terreno lo vendí lo más rápido posible para mudarme a la ciudad y trabajar en lo que sea a pocos días de la muerte de mi padre comenzaron a repartir sus cosas según como él había estipulado en su testamento al suertudo de mi sobrino le dieron una mecedora ¿qué haría un niño con eso? en fin esta ha sido mi espantosa experiencia si te ha gustado este video compártelo date una vuelta por mi canal y suscríbete también puedes visitar mi facebook donde estaremos en contacto esto fue inframundo te deseo dulces pesadillas hasta la próxima